La pistola me importa que se llama por favor Por favor, solo quiero que me digan que te dan saludos Acabo de ganar un montón de shankings Chicos ¿Cómo se trajo aquí? Eso no importa, lo que importa es que I will do my chemical romance ¿Mira, Mando? Sí Entonces hay que hacer un top ahora mismo Ahora mismo Es un aeronautas ¿Qué tal? ¿En qué están? Soy yo otra vez Verán, en esta ocasión hemos tratado de hacer un top especial ¿Por qué? Porque Silvana nos ha avisado que My Chemical Romance ha vuelto Y cómo no Después de 6 años inactivos Ellos deciden brindar un concierto en California Este diciembre O sea, es un regalo de navidad adelantado Recién terminamos Halloween Y ya nos están dando un regalazo Por eso es que esta vez hemos traído un top 5 de sus mejores canciones Para que más o menos le entren al hype nuevamente Como esas épocas emo que teníamos antes Entonces vamos con las 5 canciones de My Chemical Romance Y empezamos este top con la canción I'm not ok, I promise King no la ha escuchado Es un temazo Esta canción pertenece a su segundo álbum de estudio Three Shares for Sweet Revenge La cual fue publicada el 13 de septiembre del año 2004 Esta canción alcanzó el puesto número 86 en el Billboard Hot 100 Y ayudó a expandir la base de fans de la banda Una curiosidad acerca de esta canción Es que su videoclip original no es aquel que tiene el formato tipo trailer El cual es dirigido por Mark Webb Sí, Mark Webb El mismo director de 500 días con ella Imagínense Sufrimos por una canción Y sufrimos por una película Qué coincidencias, ¿no? Bueno La diferencia es que en este primer video O el video que es muy poco conocido Aparecen imágenes de la banda en Nueva Jersey Su ciudad natal Así como también imágenes de la gira de ese año Además Este video solo puede ser visto si se obtiene un link directo a este Así que acá debajo le vamos a dejar un link Para que puedan ustedes observarlo Pero es un secreto Y como segundo tema Tenemos Welcome to the Black Parade Ala, ese tema lo es todo Es la quinta canción del álbum que lleva casi el mismo nombre The Black Parade Solo que este es La Bienvenida Ese es el álbum que marcó un hit en la historia de la banda Pero el título tuvo que llamarse antes The Five of Art Dying Y es por ello que el personaje principal del videoclip Es un paciente moribundo Si se han fijado Los trajes que llevan en el videoclip Son muy parecidos A los que llevan de videos En la carátula de Sgt. Pepet Lonely Hearts Club Band Ya que este fue una gran influencia para la construcción del disco La tercera canción dentro de este top Es Famous Last War Obviamente que la han escuchado Ya que también pertenece al mismo álbum de Black Parade Esta canción antes tenía otro nombre Y se llamaba The Saddest Music in the World Bueno, se entiende más o menos Es My Chemical Rumble Una curiosidad Que Gerard Waite Cuando le preguntaron sobre su relación sentimental De ese momento Él dijo No tengo miedo de caminar solo en este mundo ¿Se imaginan? Ala, que sad Ahora, la cuarta canción que tenemos en este top Es la canción más química Se podría decir que tiene My Chemical Rumble Química, ¿lo entienden? No, no, no Na, na, na Esta canción fue publicada el 22 de septiembre del 2010 Y la segunda del álbum Danger Days Y, bueno, The True Life of the Fabulous Killjoys El videoclip está inspirado en cosas como libros y películas de ciencia ficción De finales de los 70 y principios de los 80 Y el arte pop Además, el desarrollo del concepto del video tomó de 3 a 4 años según el cantante Y fue grabado en un solo día desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche Ay, lo que callamos los audiovisualistas Aparte, Gerard Waite no solo codirigió el videoclip Sino que también trabajó en el diseño de vestuario junto a Colin Atwood Diseñador del vestuario que ha trabajado en muchas películas de Tim Burton ¡Tim Burton! Y finalmente tenemos la canción de Kid From Yesterday Que también pertenece al mismo álbum Danger Days La misma de Na, na, na Gran parte del mensaje detrás de Danger Days parece ser uno de autoempoderamiento De inspirar a los fanáticos a tomar el asunto en sus propias manos Y sacudirse el status quo El videoclip se hizo en colaboración con una fan llamada Emily Aseman Que había seleccionado imágenes en vivo E inicialmente había creado un clip propio Después de todo, hay una razón por la cual el video termina con la frase El arte es el arma Ha sido el mensaje de la banda todo este tiempo Bueno, y es así como hemos llegado a la parte final de este top 5 de canciones de My Chemical Romance No se olviden suscribirse, darle like y compartir para otros tops Verán, si quieren también pueden dejarnos en los comentarios que otras canciones consideran Ya que no hemos tomado en cuenta varias, muchas otras por decirlo así Que también considero mis favoritas como I Don't Love You o The Ghost Of You O incluso Elena Bueno, conmigo será hasta la próxima Y tal vez haya otro top de una banda que recién también ha vuelto ¡Qué cólera! ¡Vamos, tú puedes! ¡Ya! No sé estar verde como Jai Sí, voy a poner verde aquí ¡Ya!